No sé Que tienen tus ojos No sé Que tienen tus ojos Que dominan mi Y en mi sangre vuelve el otro No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y el amanecer despierto Tan solo Por otro ¿Qué influencia tiene en tus labios? Que cuando te descanse en el mundo Y hace un que me sienta esclavo Y dueño Del universo ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me desaniendo Y hacen que me sienta esclavo Y dueño Del universo ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me desaniendo Y hacen que me sienta esclava Y dueño Y dueño Del universo Del universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!